Los miles de amparos que contra la reforma laboral presentó la maestra Elba Esther Gordillo no pasarán porque la medida ya fue aceptada hasta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anticipó la diputada federal Alicia Ricalde Magaña. Toda la serie de amparos que se están haciendo no es más que una cuestión mediática, es un show patético de la maestra porque simplemente no van a proceder, ya la Suprema Corte ya se pronunció al respecto, no están en los tiempos que debieron haberlo hecho, por lo tanto no va a proceder. Insistió que es totalmente mediático y protagónico, con los beneficios correspondientes a la vista a partir del 1 de diciembre. Los juicios laborales se regirán los que entraron antes del 1 de diciembre con la ley anterior y los que entraron después del 1 de diciembre con la ley modificada. Tenemos que se va a sancionar el acoso y hostigamiento sexual, ya no se podrá pedir certificados de embarazo, la discriminación ya está prohibida y castigada, las personas con discapacidad podrán contar con instalaciones seguras, habrá más y mejores empleos para todos los jóvenes que buscan oportunidades con nuevas modalidades de contratación, los sindicatos estarán obligados ya por ley a rendir cuentas a sus agremiados. Cabe mencionar que en días pasados, la líder del Magisterio, Elvester Gordillo, presentó un millón de amparos ante dicha reforma, de los cuales 400 fueron por Quintana Roo. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.